A sacar todos los placares porque volvió todo, así que bueno, que la disfruten. Bueno, vamos para el otro lado, seguime, 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 no te pierdas, no te pierdas, porque vamos a continuar con este grupete que está como muy charlatán y que quieren hablar. Entre ellas está Luciana Ruiz, el lomo de la... Hola. Debo admitir, cuando alguien tiene que decir, vamos a poner bikini, vamos a poner ropa de baño, aparecen señores y señores los lomos de manequés Luciana Ruiz y Mercedes Abramor. Ellos son los lomos de la... Por favor, por favor, quiero que los observes y Patricia Bertolotto con nosotros, por supuesto. No, no era un reality. No era un reality porque no nos grababan las 24 horas del día, sino que era un concurso de modelos en los cuales convivíamos y lo pasaban por la televisión, pero no pasaban todo. No pasaban las clases, las cosas referentes a lo que era la moda. Creo que genero tendencia haciendo lo que tengo ganas, nada más que eso. Me gusta gastar plata en maquillajes, ropa y regalos para la gente que quiero. Mi diseñores favoritos del exterior son... A ver, hay varios. Tengo varios. Bueno, Valentino, que lamentablemente ahora se retiró. Qué sé yo. Dolce y Gabbana me gustan. Depende de qué cosa. Vieron que es medio complicado. Tengo varios. Tengo varios. No puedo decir un 3 nada más. Verde es lo que se inspira para rodar en el pasto después de un buen gol o una declaración de amor. Les voy a contar un poco de qué se trata esto de jugar con los tennis deportivos. Las combinaciones que pueden hacer de una caperita deportiva hasta un short blanco con una estampa súper divertida. Se puede jugar mucho con la ropa. No hace falta que estés todo uniformado y que te uniformes como todo el mundo. Este es un ejemplo de la música que fue considerada aceptable en los 80s. Este collar, por ejemplo, que tengo puesto, que es verde, era de mi abuela. Es re vintage. Así que te digo que no pensé mucho. Espero que les guste igual y no haberlos desilusionado sobre todo. Un beso para todos, para toda la gente del signo. Es mezclar un poquito con textura y jugar con todas las prendas. Con lo deportivo, el glamour. Uno se puede vestir de muchos colores. Se puede vestir con unos detalles de color solamente con accesorios y zapatos. Se pueden mezclar accesorios, zapatos, mucho color o blanco y negro. Prendas que en otro momento eran consideradas como alta costura. Podemos armar equipos que queden deportivos. Que sean, no sé, como estructuras brillantes con zapatos altos. Pero siempre marcando el cuerpo. Todo está de moda. Así que es cuestión de probar, fijarse y salir a la calle con el pantalón de gimnasia y los tacos altos. Leisa Suárez, la chica Louis Vuitton, que se acaba de tropezar. Pero son lo que suele pasar entre... cuando es así, claro. Ella es mi hermana y debo decir que es una de las mejores modelos de Córdoba. Le va muy bien en Buenos Aires. Y quiero preguntarte, ¿cuál te parece que es el tip del momento para estar bien a la moda? ¿Qué es el tip? Para mí el tip de la temporada lo impone cada uno. Puede ser o unos tacos bien altos, bien sexy, pero si no podés caminar arriba de ellos. Lunga, lunga. Claro, entonces es mejor ponete una puperita o una remera bien escotada. Un programa brillantísimo. Amarillo con violeta, rosa con rojo. Estaba enfrente del Central Park y entonces tenías todo tranqui. Brillante es quedarte en el signo. Así que quedate para ver todo lo que viste.